bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo cómo programar el tomacorriente inteligente como habíamos conversado en los vídeos anteriores a través del celular yo lo puedo encender y puedo apagar el tomacorriente esta a su vez puede encender o apagar un strobo puede encender o apagar una luz puede encender o apagar una sirena nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún proyecto nos puedes contactar en la descripción está mi número de mi celular entonces regresando al tema yo sé que con el celular yo puedo encender y apagar la luz pero también dentro del circuito del tomacorriente yo lo puedo programar programar para que se encienda o se apague en unas horas determinadas vamos a realizar unos ejemplos brevemente cómo encender de forma automática por una sola vez una la luz a las 7 de la noche y permanezca encendida hasta cuando uno con el celular o el móvil lo pueda apagar otro ejemplo es que se enciende en forma automática una sola vez significa en un solo día que uno selecciona o en el día actual con un rango de tiempo de 7 por ejemplo de la noche hasta las 5 de la mañana entonces yo estoy programando dándole puedo encender todos los días de la semana en un rango de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana o también encender de forma automática los días lunes miércoles o viernes de tal horario a tal horario entonces yo puedo es programar el puedo programarlo ya sea todos los días saltado los días los días que yo selecciono este primer vídeo ya voy a hacer otro vídeo sobre lo que es anochecer y amanecer este es otro tema puedo programarlo si se enciende o se apaga ya sea por ejemplo al nivel de las luces entonces nosotros tenemos instalado configurado en nuestra app y nosotros habíamos conversado que si yo tengo de color gris deshabilitado significa que no está encendido el interruptor perdón el toma corriente si está de color verde es que está encendido entonces la luz yo la tengo apagado por eso que está de color gris yo presionando sobre esta área él me va a permitir de color azul perdón de color azul está encendido de color gris está apagado si yo presiono yo puedo cambiar el estado el estado el estado entonces yo estoy en mi celular yo quiero encender el foco yo lo presiono se me va de color celeste y me va a encender si yo presiono nuevamente se me va a poner de color gris significa apagado eso tengo que intento en el celular yo como le enciendo las luces presionando el foco el botón se me va a hacer de color azul como lo apago presionando el botón nuevamente si yo presiono en esta área en esta área donde dice luz me va a salir de color verde que significa que está encendido cuando está apagado el switch me va a poner de color negro entonces como yo lo enciendo simplemente presiono el segundo el segundo icono me va a pasar a un estado de encendido de color celeste si yo presiono sobre el dibujito donde dice luz o encendido me va a decir el estado el estado va a ser verde encendido negro apagado si yo presiono en este icono voy a cambiar el estado del switch entonces ya sabemos lo que es la parte del switch verde y negro pero ahora llega el momento en que yo no solamente quiero encenderlo apagarlo del celular yo me voy de viaje y necesito que todos los días se me encienda la luz desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana por dar un ejemplo tienes que tomar en cuenta dentro de la programación los días si el día sería el lunes vas a encender a las 5 perdón a las 10 de la noche lo vas a apagar es el día martes a las 6 de la mañana para que no haya confusión esto es simplemente lógica en timer en tiempo yo puedo programar me dice no tiene ningún tiempo asignado entonces yo voy a hacer mi primera prueba aquí es sencillo está dividido en tres partes el primero es un calendario tengo tiempo regular tengo amanecer y puesta del sol tengo ciclo que esto es la primero que vamos a ver aquí yo voy a seleccionar que si se me quiero que me encienda 10 de la noche 9 de la noche etcétera lo que dice repetir ajustes aquí vas a seleccionar si son todos los días si es una vez a la semana si son los fines de semana qué días necesitas etcétera y la operación es que qué vas a hacer si va a estar encendido o apagado cuando llegue esa condición por ejemplo que sea 10 de la noche todos los días qué va a hacer se enciende o se apaga en este caso el interruptor a eso es lo que se refiere con la parte de operación tiempo establecido es el que vamos a ver tengo tiempo regular es el que vamos a poner a qué hora ciclo también lo vamos a ver más adelante entonces este es un ejemplo con respecto a la repetición repetir ajustes tiene entidad de la opción sólo una vez significa el día actual todos los días días laborables fin de semana o personalizado personalizado lo vamos a ver en el ejemplo por ejemplo te vas de viaje una semana y quieres que se sienta lunes miércoles y viernes de 10 de la noche a 12 de la noche entonces tú aquí lo vas a poder es personalizar qué día quieres fines de semana sábado y domingo días laborables de lunes a viernes todos los días y el día actual esto lo vamos a personas entonces tenemos calendario tenemos selección llamemos así del tiempo y la operación que puede ser es activado o no activado tenemos switch o seleccionar operación o off qué va a hacer entonces el primer ejemplo es sencillo encender de forma automática por una sola vez la luz de cualquier hora y se apague de la app si tú te vas tienes una fiesta y si yo quiero que la luz se encienda a las 7 de la noche cuando yo venga con el celular la apago las luces entonces ya sabemos que nos vamos a ir a este apartado donde está el dibujito me dice que está apagado el switch me voy a presionar el botón verde y tengo los tres tiempos las tres áreas uno que es seleccionar el botón verde y tengo los tres tiempos seleccionar el horario el tiempo otro qué días voy a uno varios días y tenemos encendido o apagado entonces tenemos encendido o apagado entonces aquí que es lo que estoy diciendo aquí estoy diciéndole que sea desde las 7 de la noche va a ser solo el día de hoy y va a ser encendido entonces aquí están los parámetros es importante ojo cuando tú entras llamemos a repetir setting tienes que siempre presionar confirmar siempre tienes que presionar lo que está en la línea inferior para que se grave la configuración si no se te va a perder entonces tú vas a ver un vistazo que te va a decir el horario te va a decir el día de hoy y la operación va a ser encendido y le pones grabar grabar entonces aquí te va a decir que tienes un programa llamemos una programación para las 7 de la noche el día de hoy se va a encender el switch sencillo el segundo ejemplo encender de forma automática por una sola vez por una sola vez pero tomando en cuenta un rango de tiempo puede ser de 7 de la noche hasta las 12 o de las 7 de la noche el día lunes hasta el día martes 3 de la mañana por algún ejemplo y se haga de forma automática entonces entonces nosotros habíamos comentado que ya habíamos hecho el primer rango que era que se encendía a las 7 de la noche ahora que queremos que se apague a las 10 11 y 12 si yo necesito borrar este horario yo puedo presionarlo pongo editar y te va a dar la opción de seleccionar un option button y poder borrarlo ahí te va a decir quieres borrarlo en esta parte para poder es borrarlo me voy por edit y lo puedo borrar yo pongo añadir nuevo tiempo este es el inicio entonces yo vengo selecciono la hora final le digo el día actual digo close cerrar cerrar entonces yo voy a tener esta es mi programación como yo lo tengo de color verde significa que todavía no se ha ejecutado cuando se cumple la condición se enciende o se apague se va a deponer de color gris diciendo que a las 9 a las 7 y 11 se me va el día actual solo hoy solo hoy se me va a encender y a las 7 y 12 solo el día de hoy se me va a apagar entonces se va a encender y se va a apagar por un minuto por un minuto el siguiente ejemplo entonces si se dan cuenta es sencillo no es nada complicado es muy amigable yo tengo es que simplemente aprender es a interpretar estos tres cuadritos cojo la fecha tipo de tiempo todos los días la semana fin de semana y que operación ha encendido o apagado con eso yo programo puedo hacerlo de forma de inicio o puedo hacerlo también dentro de un rango dentro de un rango en este ejemplo vamos a hacer que sea desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana todos los días entonces ya sabemos que tengo que marcar el inicio el inicio le pongo la hora 7 de la noche estoy diciéndole que repetí setting aquí ya no va a coger solamente una vez estoy diciéndole todos los días lo cojo entonces aquí me va a salir todos los días y la operación va a ser encender recuerden que cada vez que activan o seleccionan deben de poner la palabra confirmar si no no les va a agravar no les va a pasar y finalmente almacenan con 6 la cuarta opción yo quiero solamente me voy de viaje y no quiero que sea muy repetitivo yo quiero que sea de lunes miércoles y viernes en diferentes días entonces muy parecido al anterior cojo el inicio pero cambio no le pongo el día de actual sino yo me voy a custom completo y yo le puedo seleccionar unos días por ejemplo pongo día lunes miércoles y jueves cada vez que yo modifique o active una de las opciones tengo que poner save que es grabar aquí me sale me dice que estoy cogiendo estos días determinado y la operación le pongo encender le pongo grabar siempre tienes que percatarte que esta es tu final quiere decir que todos los parámetros tienen que coincidir todos los parámetros te tiene que estar coincidiendo y de esta forma nosotros podemos programar programar la combinación que nosotros querramos más adecuado todos los días semanas fines de semana entre días tengo que poner el inicio tengo que poner el fin no es muy importante que graves poner al final save y cada vez que escoja una de las opciones cada una de las opciones como esta todos los días tienes que presionar confirmar confirmar de esa forma vas a poder entonces en un resumen no solamente me va a permitir que encender o apagar el tomacorriente sino también yo puedo programar bueno saludos